El Ministerio Nacional de los Derechos Humanos y más de 100 organizaciones populares respaldaron hoy la candidatura de José Aníbal Guzmán para presidir la Cámara de Cuentas. Tras agradecer el respaldo, Guzmán dijo que la Cámara de Cuentas está abocada a recuperar la credibilidad de la población y que para ello necesita de hombres y mujeres honestos. Estamos presentando al licenciado José Guzmán, quien es vicepresidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, 33 años y de contribuido sirviéndole al pueblo dominicano. Vamos a ser un ente proactivo a los fines de que eso no se quede simplemente en un oficio acompañado de una investigación especial o una auditoría en la que se haya podido comprobar de que alguien que haya sido administrador de fondos públicos o que en sus funciones se haya excedido e incurrido en faltas que, como ya señalé, sean contraria a las buenas costumbres, pues tenga que pagar las consecuencias que se derivan de ellas. Tanto las entidades como Guzmán pidieron a la Comisión Evaluadora de los Postulantes tomar en cuenta estas aspiraciones, ya que la misma busca realizar su trabajo apegado a la ley y la Constitución de la República.